Hola, mi nombre es Adri y bienvenidos al sexto video de la serie de tutoriales de Infinite Painter. Hoy vamos a ver como utilizar las máscaras, pero primero les quiero recordar que este video es parte de una serie y para que no se pierdan las próximas entregas, por favor no olviden suscribirse. Lo primero que vamos a hacer para aprender como usar las máscaras es importar una imagen. Para eso nos vamos a ir arriba a la derecha a nuestro menú de opciones. Entonces, elegimos la opción de importar y acá tenemos cuatro opciones. La opción de galería y portapapeles nos van a permitir buscar imágenes guardadas en el dispositivo. Con la cámara podemos simplemente tomar una foto y con la opción de buscar podemos buscar imágenes en línea. Eso lo vamos a ver más adelante, pero de momento vamos a elegir una imagen que yo ya tengo guardada. Como pueden ver acá me aparecen dos opciones. La primera es que la imagen se guarde, o se importe, perdón, como una capa. Vean que al hacer esto, arriba nos aparece el mismo panel que nos aparecía con las herramientas de selección. Esto es por si yo quiero hacerle algún cambio a la imagen que estoy importando. En este caso no deseo cambiar nada, entonces nada más vamos a hacer clic en el botón de aceptar. Y vamos a crear una capa nueva. Porque quiero mostrarles la otra opción que tenemos para importar una imagen. La otra opción que tenemos acá es Diferencia. Vamos a ocultarla acá para abajo. Y ahora la diferencia al elegir esta opción es que esta imagen que estoy importando no forma parte del proyecto. De hecho, si se fijan a la derecha, la imagen no me aparece en la capa. Porque el único propósito de esta imagen es como su nombre lo dice, es una referencia. Es para que yo pueda ver la imagen y hacer un dibujo a partir de ahí. Pero la imagen como tal no va a formar parte del proyecto en el que estoy trabajando. Y una vez que ya yo no quiera ver más la referencia, podemos ver que arriba a la derecha nos ha aparecido otro icono. Que si lo seleccionamos nos permite ocultar la referencia cuando deseamos hacerlo. Ahora vamos a deshacernos de esta capa, porque ya no la necesitamos. Ahora volvemos a la imagen que había importado inicialmente. Vamos a hacer clic sobre la capa. Y en la última fila, en las diferencias de opciones que nos aparecen acá, tenemos la opción de máscara. Esto nos va a permitir seleccionar que partes de la imagen queremos que se vean. Para eso tenemos que ir a la capa de abajo que estamos enmascarando. Y vamos a empezar a dibujar en esta capa. Vamos a elegir nada de la brocha un poquito más grande. Y quiero que vean lo que pasa cuando empiezo a dibujar. Como pueden ver, cada sección a donde yo pinto, me permite ver una parte de la imagen que estoy enmascarando. Ahora lo siguiente que quiero hacer es ver algunos ejemplos de cómo puede ser utilizada esta herramienta. Para eso vamos nuevamente a importar una imagen. En esta ocasión vamos a utilizar la opción de búsqueda. Esta herramienta lo que nos va a permitir es buscar una imagen en línea a través de esta herramienta llamada Pixabay. que nos permite obtener imágenes de forma gratuita. Entonces vamos a buscar acá la palabra bosque en inglés. Y ya una vez que encuentro una imagen de mi agrado, pues nada más la selecciono. Tenemos las mismas opciones que teníamos anteriormente. Seguimos importar como una capa o como una referencia. Pero quiero importarla como una capa. Y en el panel de arriba presionamos el botón de aceptar. Ahora para poder crear una máscara vamos a necesitar una capa nueva. Esa capa necesitamos que esté abajo. Volvemos ahora a la capa de arriba. Y igual que hicimos anteriormente, creamos una máscara. Ahora la capa de abajo lo que vamos a hacer es crear un texto. Para aprovechar la imagen que tenemos abajo y darle un efecto diferente al texto que estamos escribiendo. Ahora quiero hacer un último ejemplo con ustedes. Como pueden ver para este caso ya tengo una imagen importada. Vamos a ocultar esta capa por un momento para hacer un dibujo en la parte de abajo. Perdón, perdón, en la capa A de abajo. Que posteriormente vamos a utilizar para la máscara. Por eso vamos a seleccionar o reducir el diámetro de la brecha del pincel que estamos utilizando. Voy a elegir la herramienta de simetría vertical y la herramienta de línea para empezar a dibujar lo que va a ser un copo de nieve. Ahora van a ver cómo lo logramos. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es crear una capa nueva. Y por esta capa vamos a dibujar nuestro copo de nieve utilizando como guía esta imagen que creamos anteriormente. Primero vamos a reducir un poco la opacidad de esta capa para que no sea más fácil dibujar en la capa superior. Y ahora vamos a elegir la herramienta de simetría radial. Vamos a moverla un poco. Ahora seleccionamos la herramienta de línea nuevamente. Y comenzamos a dibujar. Vamos a bloquear la herramienta de simetría. Y comenzamos a dibujar. Ahora nada más con el volador y corregimos acá un poco el centro del copo. Vamos a ocultar la capa que teníamos inicialmente. Y ya que tenemos nuestro cuerpo de nieve vamos a rellenarlo. Y ahora podemos proceder a crear nuestra máscara. Ya vamos a volver a la capa que teníamos inicialmente. A ver tenemos la fotografía. Creamos la máscara. Y aquí ya tenemos nuestro diseño. Otra opción que quiero que vean es que las máscaras también nos permiten crear difuminados. Por ejemplo si yo selecciono. Bueno con la capa inferior seleccionada. Selecciono el borrador. Vamos a cambiar el tipo de pincel que tenemos para el borrador. En este caso yo quiero usar un spray. Y vamos a aumentar un poco el diámetro. Y pueden ver que se difumina la imagen que tenemos de fondo. La herramienta también me permite seleccionar la capa inferior. Y cambiar la opacidad. Y acá arriba. Puedo seleccionar como quiero que se vean afectados los colores al cambiar la opacidad. Vean que ahora aquí a la izquierda me aparece. El controlador para cambiar la opacidad. Y bueno la mayoría de estas opciones no me van a hacer una diferencia significativa en los colores. Algunas de ellas si por ejemplo la opción de aclarar. Acá pueden ver que los colores si se ven bastante diferentes. También tenemos la opción de luz fuerte. Diferencia. Estas son algunas de las que nos cambian de manera no drástica por decirlo así la imagen. Y ya una vez que hayamos hecho los cambios deseados en la opacidad de la capa. Es nada más cuestión de hacer clic en el diánsito nuevamente para guardar los cambios. Y bueno de mi parte eso sería todo lo que quería mostrarles en este video. Si hay alguna herramienta o algo que les gustaría ver en esta serie de tutoriales. Por favor háganmelo saber en los comentarios. Me despido y nos vemos pronto. Hola. Si alguno de ustedes desea adquirir el equipo que yo utilizo para dibujar. Ya sea la tablet o el stylus. Les dejo los enlaces en la descripción donde los pueden comprar. Recuerden que si hacen la compra utilizando uno de estos enlaces. Están apoyando a este canal. Les dejo además el enlace de mi tienda en línea. Maraca Teachers para que compren mi mercadería. Y el enlace de mi página web maraca.net para que puedan ver mis cómics. Muchas gracias a todos los que se quedaron viendo hasta acá. Nos vemos.